... ...luces teñidas de sombras y luto por las víctimas de los atentados en París... ...pero con la esperanza puesta en la oración. Los jóvenes convocados en el encuentro cristiano Luces en la Ciudad... ...centraron sus actividades en el recuerdo de las víctimas... ...a quienes dedicaron la vigilia de oración... ...con la que concluye la jornada en la catedral. En torno a las seis de la tarde los participantes se reunieron... ...en la Plaza de la Virgen desde donde se dividieron en grupos... ...para asistir a los diferentes talleres programados... ...en varias parroquias del centro. Unas actividades animadas por los hermanos de Tessé... ...ya que en esta ocasión la cita juvenil se centró... ...en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Tessé... ...que tendrá lugar en la capital valenciana del 28 de diciembre... ...al 1 de enero. Al término de los talleres los participantes compartieron... ...una cena solidaria cuya recaudación irá destinada a Cáritas Diocesana... ...para la ayuda de los refugiados de Siria. Que es todo muy bonito y muy grande. Algo que nunca habíamos vivido y que... Una experiencia que... ...una experiencia que... ...esos son temas que van a tratar de ser también... ...que tendrán lugar en diferentes lugares del centro... ...se certificarán más adelante. Tras la cena llegaba el momento más emotivo... ...la oración ecuménica al estilo Tessé... ...se vestía de dolor y recuerdo... ...por las víctimas de los terribles acontecimientos... ...pero cobraba su fuerza en la unión de tantos jóvenes... ...esperanzados en la fe... ...y elevando plegarias por el fin del terrorismo. Te confiamos las víctimas de los ataques en París y Beirut... ...sus familias y amigos en duelo... ...con creyentes de todos los horizontes... ...invocamos tu nombre... ...y te pedimos... ...que venga tu paz sobre nuestra tierra. El cardenal Cañizares animó a los jóvenes a refugiarse... ...en la oración principal arma de los cristianos... ...y a orar por el sufrimiento de los hombres... ...no como espectadores... ...sino como protagonistas... ...identificándose con el dolor... ...como lo hizo Jesús. La oración... ...identificarnos con Jesús... ...Jesús sufriente... ...Jesús colgado de la cruz... ...y como Él... ...amando hasta el estreno... ...dejando que su amor... ...y su misericordia nos llene... ...que no sea... ...ni venganza... ...ni odio... ...ni ningunos sentimientos del mal... ...que sea apertura de corazón... ...para llevar a cabo... ...en todos los lugares... ...la misericordia... ...el perdón... ...la reconciliación... ...y de los familiares... ...del pueblo de Francia... ...del pueblo de Europa... ...y no seamos... ...no seamos de verdad jóvenes... ...no seamos ingenuos... ...no seamos ingenuos... ...ante todo lo que está sucediendo... ...abramos los ojos... ...que no son otros... ...que los ojos de la fe... ...para ver... ...qué es lo que Dios nos pide ahí... ...que sólo hagamos oración... ...regaría... ...desde lo más hondo... ...del corazón humano... ...una oración que se prolongó... ...hasta medianoche... ...con la Catedral a la Luz de las Velas... ...cientos de jóvenes sentados en el suelo... ...y en la que se sucedían... ...tiempos de oración y cantos... ...al estilo Tese. ...y en la que se sale... ...y en la que se sale... Gracias.